El presidente del Comité Directivo Estatal del PRD del Partido de la Revolución Democrática en el estado de Michoacán, Octavio Campo, ofreció rueda de prensa este lunes. Entre muchos temas, habló del municipio de Villamar, habló de la comunidad del Salitre que fue azotada por una tromba durísima, de los daños que sufrieron en la cabecera municipal de Villamar y en la comunidad del Salitre, que recorrió en compañía de varios integrantes del Comité. Dice Octavio Campo que hay familias que perdieron todos. Una señora de la tercera edad lamentablemente falleció ahogada a causa de esta gran lluvia que cayó. Menciona también que en la clínica de salud y la escuela secundaria están inundadas. No hay atención, Villamar y la comunidad del Salitre no han recibido la atención necesaria por parte del gobierno del estado. Ya van varios días y todavía los daños ahí están. No han sido atendidos, no se hace nada por ayudar a las personas, no se hace nada por la escuela secundaria. Habla de muchos productores que perdieron sus cosechas y el gobierno del estado nada más no atiende. Es Octavio Campo. Tuvimos oportunidad de recorrer viviendas, las colonias, la comunidad del Salitre y nos dimos cuenta de que la condición de las familias que perdieron todo, una familia incluso, una señora perdió la vida, se ahogó. La escuela está inundada, la escuela secundaria, el presidente municipal nos platicaba sobre el caso de la escuela, la clínica de salud y aprovechar este medio para que el gobierno del estado le exhortemos nosotros o hacerle el llamado para que pueda atender a este municipio. De verdad que a días de haber llegado el gobernador en aquella región, pues sigue sin recibir el municipio, el apoyo del gobierno de Michoacán. La escuela secundaria, la principal escuela secundaria, justo ese día que nosotros acudimos, se encontraba todavía inundada. Los daños estructurales que le ocasionaron a la escuela, los daños que le ocasionaron a la clínica, pues no son menores. Las viviendas que están, muchas de ellas tiradas, las calles que fueron dañadas, mucha gente incluso que perdieron sus, la producción en el campo, sobre todo en esta temporada de maíz, la cebolla que es un municipio productor de cebolla, perdieron sus cosechas. Y es preocupante, tristemente, que el gobierno de Michoacán, solo con una visita al municipio, pretenda decir que está atendido. No es suficiente ser solidarios de discurso. Se ocupa ser solidarios en la vía de los hechos.